Eh Choque choque Pa' que la nalga rebote Fumelo hasta que se acote Retomándome ese bote Choque choque Pa' que la nalga rebote Fumelo hasta que se acote Retomándome ese bote Móverme esa cola, asesina ma' Nos vamos pa' la oscuridad Me cabe cuando usted me pega Y sola me empieza a chocar Mira como fumá Mira como tomá Nunca será tarde pa' mirarla Cuando ya me rías Móverme esa cola, asesina ma' Nos vamos pa' la oscuridad Me cabe cuando usted me pega Y sola me empieza a chocar Mira como fumá Mira como tomá Nunca será tarde pa' mirarla Cuando se yo te aborracha Me gusta como mueves a cacha Si la bebe fuma, pata pago se agacha Ese shortcito quiere que lo quite El tamo' ready pa' que la jodase Pique, 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 pique Manta el culo re pique, 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 pique Que anda en poca tanto tique, 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 tique Que me lo más tique, 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 tique Y esto mami pa' que choque con los ojos colorao' Pa' que desenfoque Tu te trepa, te trepa, te trepa Con dos pepas, dos pepas, dos pa' La que le gusta tomar La que le gusta fumar Que con los ojos colorao' Lo mueve pa' todos lao' Choque, choque Pa' que la nalga rebote Fumala hasta que se acote Retomándome ese bote Choque, choque Pa' que la nalga rebote Fumala hasta que se acote Retomándome ese bote Moveme esa cola, se si na' ma' Nos vamos pa' la oscuridad Me cabe cuando usted me pega Y sola me empieza a chocar Mira como fumá Mira como tomá Tu caseras arde pa' mirarla Cuando ya perrías Moveme esa cola, se si na' ma' Nos vamos pa' la oscuridad Me cabe cuando usted me pega Y sola me empieza a chocar Mira como fumá Mira como tomá Tu caseras arde pa' mirarla Cuando ya perrías Me gusta como mueve esa cacha Vacila bebe y fuma pa' esta pago se acacha Ese shortcito quiere que lo pite Estamos ready pa' que la joda se Pique, 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 pique Manda el culo re pique, 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 pique Que andas poquetas de tique, 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 tique Qué me lo más tique, 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 tique Las su contenidas, pantaláシL Que se sintvan, tique, 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 pique, tique tique, hong, punto, pique, tique tique, tique, tique many donos